Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Christian Dior, boto la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian Dior, boto la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas en bikini pa'l TikTok Le puse mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reandonos Joel y Randy Yo estaba loco por probarte Rociadita se baña en el sol, ey En la playita, estupando bombón Cuerpo de botellita como la chandón Va pa'l barrio, campea y escucha ningún pro, ey Ahora es Christian Dior, boto la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ahora es Christian Dior, boto la surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía La niña sensual es el bikini, pero hoy te lo voy a quitar Tan moda como niquini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrar dentro del skinny, sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini, nunca te me voy a mirar, ey Baby, si ves que gustaste todo lo que él te regaló Me tiraste, fue que el lejos se te repaló Como siempre que terminas aquí Tu IG lleno de locos, como mis VIP Que se llenan de choriques, piensas que tienen chance Mami, chas desde el arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance, que tengo por lo que tú quieras Y para un poco más, me dices que estás sola Y llevo con velocidad, si tú vas a llegar el tele Entonces quédate aquí, mami, no pones la cara Es una maldición como guima, se la tiene mariapora Y dice que estás dejada, yo también la tengo mariada Por la puerta, aquí ya le da mi cama Dice que se va, pero se queda mucho más de lo que yo le pido Entonces dime quién es tan chula, a mí no me mientes Pero te va a seguir el güigo Ese de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Ahora es Cristian de Alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' de Versachita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mío Ahora es Cristian de Alba, to' la jurachi Ponte pa' ti, si te ves a chica Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mío Te hablan de los caritos, cachí Robbie, yeah Si quieres fácil, él vente con Robbie, baby Sabes que él nunca falla como Kobe Yeah, yeah Ando con John Ando con John Ando con John, John, John Yeah Indica Flank ¿Quién está dando con Alejo? Baby, de ninguna yo me dejo la otra charica Ando con John You To' la jur Dingen Y Y Okay